5, 4, 3, 2, carameles y bolitas, estamos en nuestros jueves de ajedrez electrónico, seguimos confinados, seguimos en cuarentena interminable, pero esto nos da más posibilidades de estudiar ajedrez y de trabajar más en el juego, finalmente miren, si quieren progresar, no hay secretos, hay que estudiar y hay que trabajar mucho en ajedrez, hay que ver muchas posiciones, hay que analizar muchas partidas, hay que estar un poco obsesivo con el juego, porque si no, pues sí, podremos llegar a jugar más o menos bien de pronto, pero no tenemos mucho éxito, si usted es un jugador ambicioso, tiene que ponerse a estudiar, no hay más, no hay receta fácil, no hay atajos, hay que trabajar mucho, dicen por ahí que un jugador de ajedrez llega a un nivel de excelencia después de algo así como 10.000 horas, 10.000 horas de estudio, 10.000 horas de estudio son un montón de años de trabajo, no, y bueno, pues también influye el tiempo disponible, el interés, la motivación, hay muchos factores además de las horas de trabajo, no, pero bueno, todo va en conjunto, no, a veces me dicen, cuando hablan de Fisher, no, que, que bien jugaba, bueno, pero Fisher estudiaba 12 horas por día, no, si no juega bien, pues que se dedique a otra cosa, no, o sea, también hay que reconocer que quien estudia mucho, pues obviamente tiene más herramientas y aunque no hay, no hay garantías de nada, es probable que quien estudie más pueda reconocer mejor las posiciones, puede evaluarlas mejor y decididamente, este, ser un mejor jugador, bueno, pero sin embargo, ocurre que estamos acostumbrados a ver a los grandes maestros hacer grandes jugadas, valga la redundancia, ¿no? Los mejores jugadores del mundo hacen algunas cosas fantásticas de repente, hacen jugadas increíbles, encuentran recursos tácticos inexplicables para la mayoría de los jugadores y eso, pues obviamente es este largo entrenamiento que tienen en el ajedrez en la evaluación de posiciones, pero también los grandes maestros se equivocan, también son seres humanos, se equivocan y fracasan de pronto en, este, de las maneras más absurdas, ¿no? Voy a mostrarles cuatro posiciones, me encontré donde jugadores de altísimo nivel, incluso campeones del mundo, cometen errores así, ridículamente garrafales, pues, y una de ellas es, la primera que vamos a ver es una partida de capa blanca con negras contra Samish, en 1929, que empezó así, Samish lleva blancas, se jugó una nimso india, y aquí, Samish jugó al fil de tres, y aquí cuenta la historia, cuenta la historia, y según Larry Evans está perfectamente documentada, capa blanca se sentó, o sea, empezó a jugar con mucha ligereza, llegó al ajed, tenía unas cartas que estaba leyendo, que le habían llegado no sé de dónde, mientras empezaba la partida, y de, y pues capa blanca era una especie de latín lover, y tenía por ahí a sus amiguitas, y de pronto en el torneo se apareció su esposa, en el mismo lugar donde creo que estaba su amante, ¿no? y entonces, en ese momento, capa blanca había hecho al fil a seis, y en este instante, Samish hace una jugada y gana pieza, ¿no? capa blanca a todas maneras se defendió unas sesenta jugadas, después de eso, pero no pudo recuperarse con pieza menos, Samish dijo de esta partida, cuando él sabía, cuando empezó a jugar con capa blanca en esta posición, dijo que nunca en su vida había tenido tanto miedo, ¿no? porque capa blanca era una máquina de jugar al ajedrez, ¿no? y sin embargo, en este momento, la jugada ganadora es dama a cuatro, atacando el alfil, atacando el caballo, entonces no hay mucho que hacer, hay que defenderse alfil, a b7i, d5, y se acabó la partida, probablemente dama d7, como se jugó, peón por caballo, alfil por peón, dama c2, y las negras se quedaron con una pieza por un peón, ¿no? y la partida siguió así, ¿eh? se enrocó, sacó el caballo, Samish, como podrán ver, cambia hasta el perro, ¿no? porque, pues, obviamente quiere ganar, este, con la pieza de ventaja, capa blanca luchó, pero, es difícil luchar con pieza menos, de todas maneras, hay que ganar la capa blanca con pieza menos, yo con pieza menos también, ¿este juega de qué onda? miren qué sucio, caballo d4, si peón por caballo, peón por, y la dama no tiene escape, ¿verdad? entonces, aquí Samish además se mete en e6, o le cambia el alfil y se acaba medio la partida, ¿no? jugó alfil d7, caballo b3, ni siquiera esa, dama c6, y otra jugada durísima, caballo por, no puede comer porque le dan mate, ¿no? y jugó, dama a8, sacó el caballo, y ahora sí, ya tiene una pieza de menos por nada, capa blanca siguió luchando, tratando de abrir la posición, pero, no parece servir nada de esto, pues, luchó, ¿eh? hay que reconocer que luchó, pero, no hay nada, pues, apenas le ganó, ¿eh? digo, eso sí está perdido, pero hay que ganar, ahí se fue con el peón, y aquí ya, capa blanca dijo, basta, basta porque ahora sí le coronan, no llega a tiempo, es más, probablemente lo matan antes, ¿no? por ejemplo, si juega peón acá, pues sigue con corona, y si corona, pues yo creo que, ¿qué jugamos? este, si corona, yo creo que esto gana, ¿no? jaque, y acá, jaque, rey acá, única, jaque, rey acá, y me lo están matando este muchacho, ¿no? jaque, aquí no puede, 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 aquí no, mate, ¿no? esto es mate, ¿no? entonces, bueno, se pudo haber jugado así, pero, este, se pudo haber jugado así, pero, de todas maneras, bueno, es una partida donde, Samich, eh, tuvo un poco la suerte de que capa blanca, se enfrentó de pronto, a la realidad de la vida, este, de un latin lover, y bueno, pues, ahí le ganaron, bueno, pues, es una partida muy simpática, eh, de veras, capa blanca, eh, tenía fama de ser la máquina que jugaba el ajedrez, entonces, haber perdido esta partida, pues, no le hubiera gustado nada, ¿no? bueno, tenemos otra partida, que me gustaría mostrarles, que jugaron, eh, Kristiansen contra Karpov, Kristiansen con blancas, y Karpov con negras, ¿no? en 1993, D4, Kbf6, C4, se parece un poquito a la idea, alfil a 6 de una vez, antes de que le jueguen todas estas cosas, jugó Dama C2, y jugó alfil B7, yo nunca he entendido muy bien estas ideas de, finalmente las blancas, van a jugar la dama, o sea, aquí, o acá, o acá, entonces, cuando el, 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 el negro juega alfil a 6, como, pues amenazando a este peón, bueno, se puede defender de muchas maneras, van a jugar ese E3, pero probablemente, el blanco lo que quiere es jugar E5, E4, perdón, entonces, para eso juega, Dama C2, con la intención de que, ahora, si va a poder jugar E4, y cuando juegue E4, perdón, E4, va a poder tener, alfil a, a defender el alfil de, el peón de ese 4, y este, y vamos, Dama C2 es una jugada natural, entonces, me llama la atención que, el Karpov, juegue alfil, será teórico, pero, no lo entiendo, Dama C2, y alfil B7, porque pierde un tiempo, si de por si lleva, lleva medio tiempo menos, cuando lleva negras, ¿no? Bueno, debe ser teórico, sin duda, pero, no, no lo entiendo, el caballo C3, C5, rompiendo en el centro, muy bien, E4, lo que esperaba jugar, peón por peón, caballo por peón, caballo, AC6, caballo por caballo, alfil por caballo, alfil, F4, y caballo, H5, es una de esas cuadras raras, porque, atacar de una vez el alfil, antes de que pase otra cosa, sin sacar las piezas, no se na bien, jugo alfil a, E3, y, Karpov, a pesar de su, infinito, eh, estilo posicional, y capacidad intuitiva, para entender las posiciones, jugó alfil de 6, y, le hicieron una jugada, y se rindió, ¿qué jugada hicieron? ¿qué jugada hizo Kristiansen? Cabe decir que, yo jugué con Kristiansen, una vez, en el, en el torneo de Mérida, en el Carlos Torre, y, creo que ya conté esta anécdota, alguna vez, y en algún momento de la partida, en la apertura, yo me puedo comer un peón, tengo un jaque, bueno, no es esta posición, pero tengo un jaque acá, y después me como, creo que un peón, el que estaba aquí en C4, una cosa así, este, no es esta la posición, desde luego, y, pero no me animé, porque pensé que me iban a atrapar la dama, en el flanco dama, y pensé como 20 minutos, y no me animé, y, tenía, en la cabeza, un montón de, de este, de telarañas, porque estoy jugando contra Kristiansen, porque es una, es una leyenda, el ajedrez estadounidense, porque es un gran maestro, por lo que ustedes quieran, ganó, y, bueno, terminó la partida, me la ganó, y después le pregunté, que hubiera jugado, si le daba el jaque, y me comí el peón, y me dije, y me dijo, no la vi, también me hace gracia, no la vi, y yo, 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 pensando que estos lo ven todo, ¿no? Como podrán ver, no lo ven todo, aquí, Kristiansen, dice, este caballo, no está defendido por nadie, y este al fin, no está defendido por nadie, con qué pieza atacó ambos, y jugó, dama, de uno, y se acabó la partida, porque ahora que juega, pierde pieza, ¿no? Y, notablemente, Carpó, en lugar de lo que hizo, capa blanca, de aguantar, 40 jugadas más, o 50 jugadas más, abandonó la partida, ¿no? Dijo, pierdo pieza, y esto pues está condenado, entonces nos fuimos a dormir temprano, o nos fuimos a dormir, a jugar temprano, después de la partida, a seguirla, porque, pues sí, estas cosas le pasan, pero miren, si es interesante pensar, que un jugador de la talla de Carpó, que ha jugado, vamos, contra los mejores del mundo, y después, en el 75, era sin duda, el mejor jugador, de ajedrez que teníamos, en el planeta, y que ganó, cuando torneo jugó, se le haya escapado, semejante cosa, ¿no? Pero eso quiere decir, que son humanos, y que de pronto, se equivocan y pierden, ¿eh? Bueno, ok, vamos a ver, otra partida más, Tigran Petrosian, contra Bronstein, bueno, vamos a ver, cómo fue, Petrosian, campeón del mundo, Bronstein, fue subcampeón mundial, y hay una anécdota, interesante, ante ahí, en la última partida, del match, entre Bronstein, y Botvinnik, creo que Bronstein, tenía que empatar, si empataba, ganaba el encuentro, y Botvinnik, estaba obligado a ganar, para mantener su, su título mundial, y, fue una partida, donde llegaron a un final, y eventualmente, Bronstein, se equivocó, y perdió la partida, y se ha dicho, durante mucho tiempo, que, Bronstein, se dejó ganar, esa partida, por presiones políticas, de la KGB, y de, del control que tenía, el gobierno soviético, sobre los propios jugadores, y como, Botvinnik, era como el patriarcal ajedrez, era el símbolo, del ajedrez soviético, que perdiera el campeonato del mundo, no le hacía gracia, a mucha gente, y, parece ser que, presionaron a Bronstein, de alguna forma, y Bronstein, no pudo, eh, ganarle la última partida, o empatar la última partida, contra a Botvinnik, y, cayó, cayó, en la última partida, en la última, última, nunca fue campeón del mundo, me parece, Bronstein, y, lo pudo haber sido, y se dice, que, pues, se dejó ganar, y, hay también otra anécdota, parecida al respecto, cuando Fischer, pierde contra Miguel Tal, una partida, Fischer tendría 15 años, y, y estaba, perdió 4-0, contra Tal, en ese torneo de candidatos, y, estaba, no sé si estaba, medio, lloriqueando, ahí en el hotel, y, llegó Bronstein, y le dijo, ¿qué te pasa, Bobby? Y, Fischer, que tendría 15 años, le dijo, bueno, estaba muy afligido, porque había perdido, contra Tal, y le dijo, este, no sé por qué lloras, porque yo perdí un campeonato del mundo, en una partida, ¿no? y, como indicando, no sé exactamente qué palabras dijo, pero como indicando, que tuvo que ceder, esa partida, por presiones políticas, aunque, años después, Bronstein dijo, que esa historia, era falsa, y que él perdió bien, la última partida, se equivocó y perdió, ¿no? Pero, ya nadie cree en nada, entonces, bueno, esa es parte de los chismes, del ajedrez, y aquí, Bronstein juega, entonces, Petrosian en el 56, Petrosian todavía no era campeón del mundo, y Bronstein, yo creo, ya no, yo creo que ya Bronstein, ya había jugado, en el 58, yo creo que ya había jugado con, 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 con Bodvinnik, y había perdido, creo, ¿eh? Bueno, la partida fue así, eh, Bronstein con, con negras, perdón, sí, Petrosian con blancas, Bronstein con negras, y, no, me interesa mucho la partida, porque, pues fue una partida dura, complicada, ¿no? se, este, jugaron, como se van a jugar los, los rusos, y, este, y, pues no sé, no, no pasó gran cosa en la partida, pero bueno, bueno, uno hace maniobras, aquí, este, Bronstein, digo, este, Petrosian tiene un caballo en D5 bastante interesante, defendido por el alfil, tiene una buena casilla, este alfil todavía está atrapado, si ponemos aquí al, al motor de ajedrez, al módulo Stockfish, ven, le da más 1.7, porque obviamente el blanco está mejor, 1.9, casi dos, dos peones de ventaja, está bastante bien, bueno, aquí siguió así, está Petrosian, está presionando Petrosian, y está, si lo está medio sacando a patadas al buen Bronstein, no crean que no, vean cómo está presionando, Petrosian era un monstruo para estas posiciones, lo tiene atrás, lo tiene en problemas, y volvemos a ponerla, vean, 2.3, 2.1, 2.3 de ventaja, ya está, no mucha ventaja, 2.4, no, ya está la cosa terrible, bueno, el caso es que siguió así, Prostain no tiene mucho que hacer acá, ¿no? Y acá jugó caballo a, F5 atacando a la dama, Prostain está buscando el empate, y probablemente si, si hubiera, si le hubiera, dicho Petrosian, le hubiera ofrecido el empate, Prostain le hubiera aceptado inmediatamente, ¿no? Aquí juegan las blancas, ¿qué debe jugar? Fíjense, más 3.8, obviamente Petrosian, no iba a, entregar este, un empate, porque lo tiene atrás, lo tiene frío, quizás hasta la dama C7, se ve buena, porque la amenaza ya es, caballo, caballo C5, y si toma el caballo me como la dama, me como la torre, gano calidad, está muy mal el negro, pero aquí Petrosian, algo se le olvidó, y jugó caballo a G5, y Prostain, ni corto ni perezoso, le jugó caballo por D6, ganándole la dama, y Petrosian abandonó inmediatamente la partida, ¿no? eso es un error garrafal, algo se le olvidó, hizo la jugada, y cuando la hizo, seguramente vio que le comían la dama, y dijo, pues se acabó la partida, y vámonos de acá, ¿no? a veces pasan estas cosas, pude haber intentado alguna cosilla, ¿no? caballo acá, pero miren, si ven esta posición, menos 12, ¿no? este dama F7, voy por F8, dama por F8, no, pues no hay nada que hacer, ¿no? pues tienes dama de menos, dama por una calidad, pues no, no hay forma de salvar esto, ¿no? pero bueno, esa fue, este, una simpática partida, en donde Petrosian, que todavía no era campeón del mundo, perdió contra Bronstein, por un blonder espantoso, ¿no? es decir, de nuevo, los jugadores de ajedrez, tienen que lidiar, no solamente con jugar bien al ajedrez, sino con lo que pasa en un tablero real, es decir, tienen que, van a un torneo, juegan partidas, hay presión, están jugando, contra, contra alguien que les quiere ganar, juegan también como ustedes, y, hay tiempo límite para pensar, en fin, todos esos factores influyen, y, pues, se le pasó la presión a Petrosian, o algo le ocurrió, se le olvidó, y perdió la partida, ¿no? Bueno, y tengo por aquí otra más, déjenme ver, a Chigurín, contra, bueno, contra este, Chigurín, contra Stenitz, es una partida muy interesante, y, este, del campeonato del mundo, de 1892, que, este, Chigurín, creo que podía haber ganado, pero, en la última partida, este, bueno, miren, jugaron, vamos a ver la partida, jugaron, un gambito del rey, sacó el caballo, que es una vieja variante, y, este caballo acá, fíjense que el caballo acá, incomoda, porque, no se puede sacar fácilmente, de esta casilla, se puede defender, ¿no? no se puede atacar directamente, porque captura el paso, ¿no? y, este caballo, defiende el peón, del gambito, que se ha dado, ¿no? y, entonces, es incómodo, para las blancas, a mí esta variante, nunca me ha convencido, por eso, y, me parece que, es más, me parece, que aquí, es mejor jugar, caballo C3, y, bueno, y si juega acá, pues, yo no, caballo H5, yo no he perdido el tiempo, de jugar el peón, yo sigo sacando mis piezas, pero si les digo, es un poco incómodo, para el blanco, porque este peón, siempre, no deja salir fácilmente, el alfil, es un poco incómodo, ¿no? es una línea interesante, de todas maneras, ¿no? bueno, pues, si yo así, vean como se defiende el negro, de, de todas me sacan las piezas, aquí, hay un intento de rompimiento central, juega alfil ahí, ahora si, vean como, Steinitz, perdón, Chigorín, busca, alfil por caballo, peón por dama por, y entonces después comerse este peón, ¿no? entonces jugo, peón por peón, peón por peón, dama por dama, ¿qué pasó? ¿se acabó? a ver qué pasó aquí, este, bueno, no fue así, a ver, siguió esto, no sé qué pasó, ok, bueno, ok, así fue la partida, entonces, como podrán ver, ya se deshizo del problema del caballo ahí, jugó muy bien Chigorín, para zafarse de esa problemática, y aquí, pues están luchando los dos, ¿no? Tenemos cinco contra cinco, pero las negras tienen un peón acá, y un peón acá, este, tienen tres, islas de peones contra dos, este, caballo y alfil, caballo y alfil, yo creo que está bien el, 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 el blanco aquí, eh, a ver, vamos a ver, ¿qué hubiera pasado? se atacan el peón, y si no creo que qué pasó, no entiendo, dice B5, pero, dice, muy ligera ventaja, ¿no? pero, no se lo comió, sino que jugó, alfil de seis, caballo, 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 bueno, sacrificó una pieza, Stenitz, para meterse, en la séptima fila, con las dos torres, amenaza torre por peón, jaque, alfil acá, se ve fuerte, se ve interesante, jugó torre ahí, jaque, rey se quita, rey, se quitó de ahí, yo creo que la idea, es que, por ejemplo, si jugara una cosa, como esta, mate en tres, sí, pues sí, torre ocho, jaque, única jugada, jaque, única jugada, y mate, o sea, hay que tener cuidado, entonces aquí, quiere sacar el caballo, para probablemente, en algún momento, tratar de jugar alfil acá, aunque está la torre, bueno, aquí jugó, y ahí, torre, amenaza, cosas, como por ejemplo, este jaque, que se ve fuerte, o bien, este jaque, que se ve también, muy duro, ¿no? y jugó, f5, caballo jaque, rey f6, torre e7, y, torre, e2, d5, yo creo que está ganado, está ganado el blanco aquí, d5, torre allá, fíjese como no hay mate, o sea, si, si desaparece este peón, y las dos torres pueden dar mate, pero hay un alfil, que está defendiendo, esta casilla, exactamente, entonces, no hay mate, mientras eso se mantenga, y acá jugó, alfil a, b4, este, se equivocó, y le jugó a la torre, por peón jaque, y abandonó, porque después de, única jugada rey acá, mate, ¿no? Bueno, este es este, la vida, dura de un ajedrecista, hay que estar atentos, todo el tiempo en el tablero, fíjense, les mostré, una partida del campeón del mundo, Stenis, que pierde, Petrosian, que fue campeón del mundo, entregando a la dama, por nada, Karpov, perdiendo una pieza, en la jugada 9, y Samich, ganándole al, a la máquina de ajedrez, capa blanca, y, es increíble, pero, eso habla de que, el ajedrez es difícil, que el ajedrez es entre humanos, que los errores están al orden del día, y que además, bueno, ocurren en cualquier momento, ¿no? bueno, lo dejo aquí, nos vemos la próxima, dejen sus comentarios, y, pues, gracias, y sigan en casa, porque es lo que hay que hacer.